Hola Tutti, yo soy una nena y soy Paulina. Esta es nuestra cocina. El día de hoy vamos a hacer floppy. El día de hoy vamos a hacer lositos de chalchicha. Oye, ¿sientes de chalchicha? Para esta ya tenemos las empanadas. Una montaste muy pequeñita porque no me gusta mucho. Y salchichas. Y por último, vamos a cocinar. Primero hay que servirle a uno, pero piden ayudar a un adulto. Mami, ¿puedes ayudarme? Primero hay que cambiar el pancito de las empanadas. Y también puede pedir ayudar a un adulto, porque se pone muy difícil. Hay que ponerle una fiesta de queso. Y colocamos una salchicha en cada una. Y ponemos la mostaza. Y ahora enrollamos. Después hay que ponerle una manteca con aceite. Y veremos una más que no lleve a uno. Ahora hay que esperar que se fríe. Ahora vamos a probar que están saliendo. Vamos a probar mucho. Mmm, rico. Las llaves de los aros. Hoy vamos a hacer un anesto de carne. Vamos a usar huevo. Pelejil con ajo. ajo para echarlo con avena y vamos a hacer carne. Vamos a pensar en que unemos, huevos, perejil y huevo menos. Ahora damos la carne, la ponemos acá y volvemos. La ponemos y la pasamos. Pasamos la perca y lo ponemos al horno. Ya está, está, está mi vencedor. Si no vamos a comer, ¡a comer!